estimados estudiantes reciban un cordial saludo en esta oportunidad quiero darles la más cordial bienvenida a este nuevo semestre académico y presentarles el curso de estructuras 1 ok que es un curso que forma parte de los cursos de su formación como futuros arquitectos muy bien al finalizar el curso ustedes estarán en la capacidad de identificar y aplicar fundamentos básicos de la física aplicada en este caso a las estructuras ok el estudiante también será capaz de explicar los principios del comportamiento estructural de cualquier edificación ok muy bien los temas que estaremos tratando a lo largo del semestre académico están relacionados a la teoría de las estructuras que comprende en este caso las unidades 1 y 2 ok luego veremos temas de análisis y pre dimensionamiento de estructuras que corresponde a la unidad 3 y en la unidad 4 estaremos tratando sobre conceptos básicos para el diseño de estructuras en una edificación en cuanto al sistema de evaluación estimados estudiantes todo el semestre académico está dividido en dos consolidados ok cada uno de estos tendrán sus evaluaciones ok y en este caso representan el 20% representan el 20% cada uno ok luego tendremos una evaluación parcial que también tiene un peso del 20% del total de la calificación y finalmente la evaluación final no digamos que es el que tiene el mayor peso ok la relación que existe entre la arquitectura y las estructuras es una relación de dependencia nosotros debemos valorar esto y darle la debida importancia a las estructuras en arquitectura por ejemplo chicos ustedes saben cuáles son los esfuerzos que pueden estar presentes en un determinado elemento estructural o saben cómo poder predimensionar elementos estructurales de un sistema estructural estas y otras preguntas serán respondidas a lo largo del semestre en el desarrollo del curso de estructuras uno ok y de su parte nosotros esperamos una participación activa no ya sea viendo los vídeos revisando las lecturas y desarrollando las actividades que hemos preparado para ustedes